que tal amigos bienvenidos a un video mas en este canal de siembra y cosecha hoy les voy a conocer un video que siempre me han preguntado y ahorita les voy a demostrar cual es la manera correcta de como vamos a germinar las semillas de cítricos o de limón ya que hemos visto muchos videos sobre a veces la manera como germinarlo pero ahorita se los voy a demostrar como es la manera correcta y cual es la forma para que nosotros no podamos fallar al momento de germinar una semilla de limón y la verdad no es que existan secretos tampoco los trucos sino que existen maneras adecuadas de poder llevar el proceso ya que nosotros lo que necesitamos es que por ejemplo que para poder sacar la semilla para poder germinarla el fruto ya tiene que estar de este color o ya tiene que estar maduro para que nosotros podamos pensar de que la semilla ya está en su estado de que nosotros podamos sacarla y ponerla a germinar debido a que si el fruto no está en esta posición todavía o no está al sazón la semilla no está sazona entonces esto es el primer paso que nosotros vamos a fracasar al momento de poder germinarlo y ahorita les voy a enseñar yo como podemos sacar la semilla de este fruto o de este limón ya que este es un limón mandarina pero todos los limones o todos los cítricos se sacan de la misma manera y el proceso siempre va a ser el mismo para que nosotros podamos obtener un buen resultado y ahorita aquí tenemos nosotros sembrado ya lo que son 10 matitas 10 matitas de limón y como les decía aquí nosotros cuando comenzamos a producir acuérdense que no necesitamos utilizar trucos como les decía como cosas a veces que nos va a dificultar un poquito al trasplante de la planta y por esto también nosotros podemos obtener un fracaso al momento de poder trasplantarla ya que se nos puede morir y como les decía aquí ahorita vamos a les voy a mostrar vean aquí tenemos un limón que nosotros a simple vista no podemos ver la semilla pero aquí la vamos a comenzar a sacar vean aquí hay semillas que no funcionan y pero aquí vamos a nosotros a seguir buscando las semillas y como se van a dar cuenta hay semillas que no son o gajos que no tienen semilla pero aquí vamos a comenzamos a encontrar las semillas y estas semillas son las que nosotros tenemos que saber cuál es la que vamos a clasificar como vieron la primera se miraba que era una semilla vacía y ahí es que nosotros comenzamos a clasificar la semilla vean estas son las semillas correctas son las que se ven bastante llenas y no son muy vacías como se podría decir a veces tendemos nosotros para sacar la semilla a cortar el limón y esto a veces podemos dañar o podemos pasar cortándole la alguna parte de la semilla y esto nos va a dificultar un poquito al momento de poder aquí vean como nosotros sacamos la semilla vean aquí tenemos la semilla la semilla de limón aquí tenemos esta semilla que ya está lista aquí podemos decir de que nosotros lo único que tenemos que hacer es ponerla a secar pero la tenemos que secar en la sombra no podemos secarla hacia el sol porque podemos quemar los hijos que puedan germinar entonces lo dejamos por 24 horas para que se pueda secar que ya no tenga el jugo y después de estas 24 horas las metemos en agua para que podamos hidratar esta semilla y a las 24 horas ya nosotros podemos comenzar a sembrarla y comenzamos a tener estos estos piloncitos nosotros llamamos bolsas donde nosotros comenzamos a introducir y lo hacemos de dos semillas en cada en cada bolsa para que siempre que si alguna va a fallar va a quedar una de que por ejemplo aquí ven aquí hay una que se ve que no quiere crecer entonces esto lo hacemos nosotros como ya se ve se ve de esta manera que hay uno que lleva más vigor que el otro entonces lo que hacemos es que arrancamos uno aquí también pueden ver este otro arrancamos arrancamos una mata y la dejamos de uno entonces este es el proceso correcto que nosotros podemos hacer para poder germinarla y ya para que después poco a poco conforme va creciendo nosotros ya podemos obtener un buen resultado entonces para protección cuando ustedes siembran y comiencen a germinar su semilla de limón lo que deben de hacer es ponerle un poquito de canela a cada matita cuando se siembra para evitar de que las plagas o insectos como las hormigas lleguen a sacar la semilla de limón y de aquí ustedes pueden obtener ya este resultado y como les decía no es cuestión de truco ni manera de hacerlo sino maneras correctas de poder germinar la planta de limón y aquí ustedes tienen el resultado ustedes para regar para que pueda germinar necesita tener bastante agua para que pueda hidratar bien la semilla y que no pueda fallar al momento de germinar solamente amigos no olviden dejar un comentario si tienen alguna duda sobre el proceso pueden dejar ahí su comentario y nosotros les estaremos respondiendo por cualquier duda que ustedes tengan de lo que se dijo aquí y nosotros les estaremos contestando solamente amigos hasta un próximo video